Con toda la información que se ha dicho hoy, quiero compartirles un poco qué es lo que ha estado pasando a bordo del barco Sandman de Holland, América, que salió, zarpó desde Buenos Aires, Argentina, el 7 de marzo y todavía no ha podido desembarcar. El barco, como ustedes saben, lleva pasajeros a bordo que ya lamentablemente se confirmó que dieron positivo. Son solo dos pasajeros los que han dado positivo, sin embargo, hay más de 100 enfermos con influenza. El barco no se le permitió desembarcar en varios de los lugares donde estaba supuesto como Punta Arenas en Chile y debió terminar su travesía el 21, sin embargo, el 21 de marzo, sin embargo, la travesía se ha tenido que extender mucho más de lo que los viajeros quieren. Por supuesto, esto se ha convertido en una pesadilla para los viajeros, sobre todo para aquellos pasajeros que continúan, todavía están saludables, pero tienen preocupación de qué les va a pasar, de si se van a enfermar porque están a bordo, sobre todo de cuándo van a llegar y a dónde van a llegar. Para ponerlo en contexto, lo primero que hay que decir es que no se les ha permitido desembarcar desde el 14 de marzo en ninguno de los puertos donde estaban supuestos a llegar, incluyendo Punta Arenas. Una de las alternativas que se ha buscado es que Holland, América, el barco al que pertenece, el Sandan, ha llevado otro barco, el Rotterdam, a acercarlo al Sandan para darle suministros, pruebas médicas y medicinas para los pasajeros que lo han necesitado. Lo último que ya sabemos es que finalmente se logró, y algo bien importante, que el canal de Panamá, las autoridades de Panamá le permitieran el tránsito y entonces eso va a hacer que el barco ya confirmado puedan llegar hasta Fort Lauderdale, donde se espera que estos pasajeros puedan ya terminar con este viaje que se extendió muchísimo más de lo que ellos jamás pudieron imaginar. Tenemos que recordar que esta pandemia y esta situación que está sucediendo en los cruceros nunca antes se había visto, así es que se ha ido aprendiendo lamentablemente sobre el camino. Pero una buena noticia dentro de todo esto es que el presidente de Holland, América, Orlando Ashford, dio a conocer que hay pasajeros del Sandan, el barco afectado, que se van a mover hacia el Rotterdam. No hay nada como que un barco para pasajeros sanos y un barco para pasajeros enfermos. Simplemente el que se haga un mejor flujo de pasajeros, que los pasajeros sobre todo se le está dando prioridad a aquellos que están en cabina interior. Señora, imagínense tantos días sin poder ver la luz ni siquiera del sol. Así es que estos pasajeros se van a mover hacia cabinas exteriores, hacia cabinas con balcón o con ventanas en el Rotterdam. Y ambos barcos de Holland, América, van a ser los que van a llevar a los pasajeros ya hacia su destino, que se espera que finalmente sea Fort Laudan, lo que no era. Este barco se supone que iba a terminar el 21 de marzo. Así es que de eso es que se trata. Holland, América va a tratar de pasar pasajeros de un barco a otro con todas las medidas de seguridad para aliviar un poco tanto el flujo de trabajo de esos tripulantes a bordo del Sandan, que también han tenido que estar trabajando fuertemente, y aliviar también a los pasajeros que están sobre todo en cabina interior. El presidente de Holland, América, ofreció que iban a tener todos, por supuesto, las medidas de seguridad y sobre todo garantizando la salud para que esos pasajeros enfermos, todo el mundo va a estar en aislamiento, pero para que el que esté enfermo, pues esté en aislamiento, pero siga recibiendo los cuidados médicos que necesita y los que estén sanos, pues por supuesto sigan en aislamiento, pero para que no se contaminen lamentablemente. Se ha confirmado que cuatro pasajeros del barco ya fallecieron, no se ha confirmado. Sin embargo, que estos pasajeros han estado enfermos de coronavirus o que fue el coronavirus lo que causó su fallecimiento, pero sí se sabe que hay cuatro ya fallecidos. Así es que lo que se espera y todos esperamos en la industria de cruceros es que finalmente esta pesadilla pueda terminar y que esos pasajeros regresen sanos y salvos a sus casas. Hay más de 1,200 pasajeros el del Sandam y más de 700 tripulantes. Gracias. 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 Gracias.